Hola, soy Luz Helena Ortiz y Ordea, soy terapeuta ocupacional y de lenguaje. Me titulé en el IMSS y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La tesis para recibirme como terapeuta ocupacional la hice con el tema Un programa de estimulación temprana en productos de embarazo de alto riesgo. Y fue un trabajo muy intenso realizado en la Gineco 3, en donde la población constaba de puros bebés productos de embarazo de alto riesgo. Y para mí fue muy importante este trabajo porque me pude dar cuenta del riesgo en el que están tanto la madre como el bebé y cómo esto puede traer secuelas posteriores en el niño. Además de un nacimiento muy probablemente prematuro, se puede enfrentar a una estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y alrededor de esto, a eventos que pongan en peligro su vida, además del riesgo de sufrir daño neurológico. Pues el daño neurológico puede estar presente en la etapa prenatal, perinatal o posnatal. Y pues no es tan fácil evaluarlo en el momento de nacimiento. Existen pruebas que les hacen a los recién nacidos y en algunos se podrá detectar un daño neurológico, pero en muchos otros esto no es posible. Por eso es que yo recomiendo un tratamiento preventivo que incluya la estimulación neuromotor. Un daño neurológico puede llevar a una discapacidad, entendemos a la discapacidad como aquella en la que se manifiestan una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que pueden impedir su participación plena y efectiva y en igualdad de condiciones con los demás, motora, sensorial o cognitiva. Y es muy difícil de detectar. Los daños motores son mucho más fáciles de detectar en un inicio, pero un daño en el área cognitiva o en el área sensitiva es más difícil de detectar. No olvidemos que según la UNESCO, 200 millones de niños en el mundo sufren algún trastorno sensitivo y o motor, originado en los periodos prenatal, perinatal o posnatal del embarazo. En México, en 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, 16 de cada 100 personas con discapacidad la adquirieron en el embarazo o en el momento del nacer. Por supuesto, es importante establecer medidas de prevención durante el embarazo en la madre y comenzar una estimulación neuromotora en el bebé que haya sobrevivido siendo producto de embarazo de alto riesgo y esto debe de comenzar desde su nacimiento. Porque lo más importante ayer, ahora y siempre, es actuar en prevención. No hay que esperar a que se establezca un diagnóstico, sino incluir en un programa de estimulación neuromotora a todos los bebés que hayan transitado por un embarazo de alto riesgo. Así es, ya que muchas veces la manifestación de un daño no es observable hasta el momento en que debiera aparecer una habilidad sensorial o motora y significan retrasos en el desarrollo motor o alteraciones en la adquisición del lenguaje, en el aprendizaje y o en la relación con el ambiente personal social. Pues no, desgraciadamente no en todos los casos, pero se puede limitar el daño estimulando la respuesta neurológica y favoreciendo la plasticidad cerebral, dando así la oportunidad al bebé de desarrollar al máximo sus potencialidades. Pues mira, en el libro hay una introducción que explica por qué le llamamos estimulación neuromotora y se mencionan temas como la discapacidad infantil, el embarazo alto riesgo, las bases neurofisiológicas, el desarrollo normal y anormal del niño, las valoraciones neurológicas y del desarrollo psicomotor, algunos de los métodos que ya existen de estimulación neuromotora y una propuesta de valoración neurológica y del neurodesarrollo, así como una propuesta mía de un programa de estimulación neuromotora desde el nacimiento hasta los dos años o hasta el comienzo de la marcha e inicio del lenguaje. Pues mira, además de exponer los temas de importancia en este tema, es ser una guía para terapeutas dedicados al neurodesarrollo y para los padres de bebés que son productos de embarazo de alto riesgo. Déjame platicarte algo. Cuando yo estudié terapia ocupacional, no encontré nunca una guía en la que estuviera junto el neurodesarrollo, las valoraciones, una propuesta de tratamiento y se me hizo muy importante conjuntar todo en un solo libro que sirviera de guía a un estudiante que se quisiera dedicar al neurodesarrollo. Muy bien. Y platicanos, ¿estos formatos en qué versión vienen? Los formatos son fotocopiables, están en el libro y si la persona baja el libro en Amazon, puede incluso imprimirlo si no tiene ningún problema de derechos de autor. Lo puede hacer con toda libertad y tenga una propuesta de historia clínica, de valoración de los reflejos, posturas y movimientos y del desarrollo normal del niño basados en Arnold-Gesel, que son muy fáciles de aplicar, incluso los padres lo podrían hacer y que permite estar alerta a las deficiencias y alteraciones que pueda presentar el infante desde el nacimiento hasta los dos años de edad. También es dar a conocer una propuesta de programa de estimulación motora en bebés productos de embarazo alto riesgo que comienza desde el nacimiento y hasta iniciar la marcha y el lenguaje. Esta propuesta está diseñada por etapas y también incluye algunos métodos de inhibición de posturas patológicas. Incluye también figuras en las que se explica cómo se debe de hacer el ejercicio. Está muy, muy sencillo y siento yo que está bien explicado. Me ha costado muchísimo trabajo. He visitado neonatólogos, he visitado perinatólogos, mismos terapeutas. No encuentro muchos terapeutas ocupacionales que se interesen en el tema. Siento que hace falta más profesionales que... Bueno, yo veo que son psicólogos en algunas ocasiones que hacen diplomados en neurodesarrollo los que atienden a los bebés productos de embarazo alto riesgo y no en realidad, o sea, más bien los atienden en etapas posteriores cuando ya el daño está más establecido. Siento que debe de haber algo más formal, que debe de haber una relación muy estrecha entre el perinatólogo, el neonatólogo y el terapeuta en neurodesarrollo. Para iniciar realmente, como debe de ser, un programa de estimulación neuromotor. Hay unidades, hay una unidad de cuidados intensivos, creo que en el Hospital Español, donde ya se atienden los bebés productos de embarazo alto riesgo desde la unidad de cuidados intensivos. En Estados Unidos, muchas unidades es así. Desde la unidad de cuidados intensivos empezamos a estimular al bebé. De ahí que a mí me empieza a preocupar porque no veo que se le dé la importancia a esto. Sí, sí ha avanzado muchísimo. Hay protocolos muy buenos de captación de pacientes con riesgo, pero no veo en estos un programa establecido. Siento que falta mucho para que lleguemos a esto. La importancia de atender a los niños productos de embarazo de alto riesgo desde el nacimiento es, como ya lo dije al principio, la prevención. ¿Por qué? Porque en etapas muy tempranas no nos podemos dar cuenta cuál fue el daño que se originó en el cerebro, qué es lo que vamos a encontrar después. Porque muchas veces, por ejemplo, el lenguaje aparece entre el año y medio y dos años. Y no es hasta esa etapa cuando no se presenta que nos damos cuenta que algo está fallando. Las relaciones sociales. La parte motor es mucho más fácil de captar cuando hay un daño. Pero la parte intelectual, cognitiva, la esfera social no son tan fáciles de captar en un inicio. Por eso, no sobra, eso es lo que yo insisto, no sobra que se estimule al niño desde el nacimiento, sobre todo si ha pasado por un embarazo de alto riesgo. Gracias. 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 Gracias.